Vea pues A mi me gusta que vean lo feliz que soy sin ellos Yo que soy la diabla de tu historia La que sabía que pa' volarme tocaría encontrar mis propias alas Y yo me guardaba ese dolor dentro de mi alma La que con todos tus maltratos se quedó siempre como sin nada Y yo permitía tus acciones, me dolían como bala La que lloraba hasta dormir y despertaba a seguir la pesadilla Pues eso ya pasó, quizá ya no soy yo Y eso me hace mal Pues diablo es lo que soy Y nunca vas a poder cortar mis alas Y eso es lo que te mata Pues eso ya pasó, quizá ya no soy yo Por fin estoy feliz Diez horas son gris Por fin me di cuenta que me merezco mucho más Eso te mata Tienes que aceptarte Ahora soy un recuerdo Si buscas un culpable Pues mira en el esperto Nunca me conociste Acuérdate que no valió la pena Nunca me conociste mucho menos Es hora de entender No tienes nada que ver conmigo Y no hay nada más de que hablar Yo lo he intentado It's best, we live the past Right, whatever it is No vivo en el pasado Y este parte de where you've been Esperado Estoy con alguien que me hace feliz Me ama como soy, me hace reír So just let me be So just let me be Nunca te lees lo que quieres de mí No tengo nada que ver Mi yendo No tengo nada que ver Por fin del mundo Por fin del mundo No entiendo Yo no soy yo De la crema No tengo una espada Pues mira, no tengo que Verás que el cuero Y eso es lo que te mata Eso ya pasó, ya ya no soy yo En fin estoy feliz, es que ya no sonrís Por fin me di cuenta que me merezco mucho más Y eso te mata Gracias por ver el video